A nosotros el grupo nos ha permitido volver a sonreír, darnos cuenta que si bien existe el dolor, el dolor no se va a ir, tenemos que aprender a vivir con el dolor al lado y que aún así podemos seguir con la vida para adelante porque nuestro hijo nos ha dejado nietas, pequeñas, entonces por nuestras nietas y por nosotros mismos tenemos que levantarnos. No es fácil, no es fácil, pero eso nos permite renacer, levantarnos todos los días, compartir y fundamentalmente es aprender a transformar este dolor en servicio para ayudar a los que el papá lamentablemente nuevo se acercan al grupo. ¿Cuánto tiempo que sufren la ausencia del dolor? Dos años y diez meses, dos años y diez meses. El grupo Renacer yo apenas me ha sucedido con mi hija que ya son tres años y ocho meses, me ha brindado las puertas para que me dé cuenta de que no soy el único que sufro en estos casos, somos muchísimos. Y ahí con todos estos compañeros que tengo, ahí he encontrado la luz del camino que debo seguir. ¿Por qué? Porque a mí después que me ha pasado con mi hija se me venía la noche encima, no sabía por dónde ubicarme ni por dónde continuar esta vida. Pero encontré en todos estos camaradas, compañeros, hermanos, amigos, encontré lo que más necesitaba y lo que buscaba, un poco de paz dentro de todo el dolor que tenemos, porque el grupo lleva otra vida a la gente normal que no ha perdido a nadie todavía, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos un grupo en el cual nos basamos, nos ponemos el hombro el uno al otro. Mi hijo partió hace ocho meses y desde el momento ese, por supuesto, mi vida cambió. Donde uno entra en la incertidumbre de cómo sigo, qué hago. Entonces busqué la forma, yo sabía de la existencia del grupo Renacer, busqué la forma porque necesitaba salir de esto. Es un camino largo, es el día a día, pero necesitaba salir porque estaba en mi dolor, enfrascada y no podía ver más allá. Y cuando llegué al grupo encontré un grupo humano espectacular, con una contención, donde todos hablábamos el mismo idioma, donde todos nos entendemos, donde no necesariamente vamos a llorar, por supuesto que en algún momento unos lágrimas se derraman, pero donde aprendemos a encontrarlo a nuestro hijo de otra manera, donde nos hacemos más solidarios, donde en honor a nuestro hijo sabemos que tenemos que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!